De mañana a tempranito Antes de que el sol saliera Se levantaron las tres Todavía el roceo se pierde The Dominican Republic in the 1950s To the world, a beautiful island in the Caribbean A good place to visit for its sandy beaches And happy people who like to dance merengue The real story An island inhabited by Dominicans living in terror for their lives Who gathered to whisper political dissent Far from the reach of the dictator's secret police The dictator was Rafael Leonidas Trujillo The worst tyrant Latin America has ever known And whose political abuse Including torture and assassination Had become so widespread That no one dared to oppose him No one except three young women Minerva Mirabal And two of her sisters Patria And Maria Teresa While leading seemingly conventional lives They pledged to bring down the dictatorship Patria, Minerva and Maria Teresa's husbands Supported their wives' cause And had been imprisoned by the regime Patria, Minerva and Maria Teresa's husbands The Mirabal sisters defied Trujillo By going to visit their husbands Even though they knew that by doing so They were putting their lives at risk That they were doing They were doing so They were doing so They were doing so They were going to kill them No, they were going to go No, they were going to go Hasta un familiar De Trujillo Las llegó a prevenir Hay el plan Todo el mundo lo sabía Y ellas decían Que tenían que cumplir con su deber Y lo único que tienen ellos Es nuestra visita Nosotros no podemos dejar de ir a verlos De mañana tempranito Antes de que el sol saliera Se levantaron las tres Todavía el rocío se veía En las flores To all appearances The Mirabal sisters Were like hundreds Of other Dominican women Of the 1950s To the world They were devoted wives And mothers And were part of The island's social elite Meanwhile Under the secret code name Of Butterflies Patria, Minerva And Maria Teresa Plotted against Trujillo No solo eran luchadoras Contra la dictadura Sino además Protagonistas en la formación De un movimiento Revolucionario Contra la dictadura The Butterfly's cause Was daunting All who had tried To bring down Trujillo Had failed Most had died Horrible deaths No fue mucha gente La que tuvo la valentía El coraje De enfrentarse A ese terror Orquestado Dirigido Y además Exhibido Porque el régimen Se sostuvo Durante mucho tiempo En gran medida Apoyado En esa exhibición De abuso De poder Patria The oldest Of the Mirabal sisters Was six years old When Trujillo Came to power In 1930 In the early days Of his regime Trujillo Was supported By many Dominicans Who admired him Because he brought Order and prosperity To the country Trujillo Was also Strongly supported By the U.S. Who backed Most of Latin America's Dictatorships Under the premise That they kept Communism at bay And American business Interests In the area secure And the war However In the mid-1940s Just as the western world Was celebrating The defeat Of Adolf Hitler And the triumph Of democracy Drujillo's rule Began to take A turn For the worse Concentrado amor Por la madre patria Y la tradición Era un ambiente Completamente de miedo Yo te diría De terror Nadie se atrevía a hablar No había confianza Inclusive En las mismas familias Siempre había una reserva Porque tú no sabías Lo que aquella persona Tu familiar O tu mejor amigo Podía conversar con alguien Y hasta dónde Podía eso perjudicarte La figura de Trujillo Que era como Una especie De Dios Todopoderoso No era nada positivo Nosotros no teníamos Libertad Absolutamente De ninguna índole No había seguridad Para el individuo No one outside The Dominican Republic Was safe either In the 1950s Jesús de Galíndez A Spanish professor In New York Who criticised Trujillo Paid for it With his life Y siendo profesor En la Universidad de Colombia Creo Presentó una tesis Sobre La República Dominicana O sobre La tiranía de Trujillo When Trujillo Learned of the thesis He was enraged And ordered The Galíndez Kidnapped And brought to Santo Domingo Y lo llevaron A la casa A la residencia De Trujillo Y ahí Personalmente Trujillo Lo interrogó Lo torturó Y ahí desapareció Calíndez Y ahí desapareció Y ahí desapareció Calíndez Near the town of Salcedo Had been in the family For generations The farm Was beautiful And prosperous And lay hundreds Of miles From Santo Domingo The capital city Whose name Had recently Been changed By the dictator Todas las ciudades Se llamaban Ciudad Trujillo Las calles Se llamaban Como todos Sus familiares Todas las avenidas Todos los parques Transmita la voz Dominicana Desde Ciudad Trujillo Las miradas De todos los dominicanos Se volvieron hacia mí Desde el circuito Radial La voz del Yuna Desde el palacio Del ejecutivo En Ciudad Trujillo Capital De la República Dominicana Era una educación Que había que tener Un letrero en la casa Que dijera En esta casa Trujillo es el jefe Y había que tener Una foto de Trujillo En la casa Era una cultura Que la gente Te iba acostumbrada A decir Gracias a Dios Y a Trujillo Las casas Donde no había eso Eran consideradas De personas No afectas Al régimen Por eso En mi casa La casa de mi familia Se consideraba Que era una casa De gente Que no estaba Muy de acuerdo Con el régimen Porque no hubo Nunca una foto De Trujillo En spite of His silent rebellion Enrique Mirabal Was never forced To give up His land Or business profits To Trujillo As many other Dominicans were But the family Still lived in fear That at any moment They could be approached By the regime For a contribution Los campesinos Tenían terror Cuando algún Vijo de la tiranía Veía Que su finca Era bonita O era muy buena Que sus animales Era muy buenos Porque inmediatamente Decían Si el jefe Viera esto Le gustaría Tenían que cederse Porque lo contrario Lo mataban Trujillo Trujillo kept His subjects Under tight control No one could marry Get a professional degree Set up a business Or leave the country Without his permission Few risked Going against this rule The price to be paid Was just too high San Rafael San Rafael San Rafael Cuida tu hija querida Is que ya San Rafael Cuida tu hija querida Is que ya San Rafael In order to appear More fatherly To his terrified subjects It became a ritual For el jefe Or the chief As he was called To become the godfather To hundreds of babies Every year San Rafael Of the four sisters Minerva Was the most vivacious And extroverted Minerva Was the most vivacious Minerva She painted Landscapes And portraits Designed her own garden Read books On philosophy And wrote And recited poetry She was also A devoted mother And sewed Her children's clothes Everyone remembers her As a natural leader Era una mujer Muy vital Con un temperamento Muy fuerte Muy definido Muy intelectual Muy inteligente Muy audaz Mucha Mucha vitalidad Mucha Y todo el mundo la quería Porque es que era Muy agradable En su manera de ser En el trato En todo Y muy piadosa Era una gran cristiana También Patria Patria Had a warm And caring Personality She was the most Home loving Of the sisters And very religious Like Minerva She sewed Painted And planted Flower beds That drew The attention Of neighboring farmers Patria Que era La mayor A veces Tenía otro temperamento Más juguetona Más Protectora Para nosotros Como las más pequeñas Maria Teresa Was a beloved Baby of the family Born Eight years After Minerva As she grew up She heard The horror stories Of the regime From her older sister By the time She was in college She was following In Minerva's footsteps La admiración más profunda Que un ser humano Tenga por otro La tenía Maria Teresa Por mi Era su guía Era su líder Dede Dede Is the sole survivor Of the Mirabal sisters Like Patria And Maria Teresa She married young And settled In Salcedo Near the family home In Ojo de Agua While her sisters Carried on Their secret movement Against the Trujillo Regime Dede Helped her father At the store And when Enrique Died Soon after His political Imprisonment She took over The family's finances While the Mirabal farm Had been spared By the regime Enrique And Chea Mirabal Had something else To worry about Their daughters It was a well-known fact That Trujillo Demanded that his Subjects be willing To give up Their daughters To him Before marriage His aides Scoured the country Looking for young Girls to present To their boss Who demanded That a teenage virgin Be brought to him Every night For his sexual pleasure Los padres Tenían miedo De que Trujillo Viera a sus hijas Porque sabían Que él Además de dueño Del país Se entendía Que era dueño De todas las mujeres Si no se la llevaban Probablemente Perdían la vida Aunque había Muchos padres Sinvergüenza Que llevaban Sus hijas Precisamente Para tratar De conseguir Prebendas Con Trujillo Y puertos Y posiciones The Mirabal sisters Began their education In a small primary school Near the farm At Ojo de Agua These were the golden years When they had not yet Learned to hate the regime In their teens The sisters were sent To the city of La Vega To a convent school Called Inmaculada Concepción It was at this boarding school That the sisters First learned Of the real horrors Of the Trujillo regime Minerva reacted The most strongly To stories Of murder And abuse Yéramos amigas Y hablábamos mucho En el recreo Y ella me preguntó Mis padres Y yo le dije que Mi papá Lo había matado Trujillo Entonces me dijo ¿Cómo? ¿Y por qué? Yo le dije Porque no estaba De acuerdo Con su régimen Y entonces Me dijo Eso es una barbaridad Aunque ella era Muy joven Demasiado Pero pensaba Que alguien Debe hacer algo Y fue creciendo Con esos sentimientos Así Hasta que ya Cuando salimos Del colegio Que se graduó Del colegio Pues ya tuvo Ciertos problemas Con el régimen María Teresa María Teresa Y explicaba que estaba De acuerdo Entonces ella No se dejó Agarrar la mano Y yo De un momentito Antes Yo quiero saber Cómo piensas tú Y tu familia Respecto al régimen Y entonces yo le dije ¿Cómo? Dice Sí porque mi familia Toda mi familia Es enemiga de Trujillo Entonces ahí fue Que yo le dije Ah pero Si ese es el problema En mi casa Yo Lo primero que aprendí Fue Ser enemigo de Trujillo Entonces le dije Pues Si ese es el problema No hay problema Entonces nos agarramos La mano Y a partir de ese momento No consideramos novios Patria's sweet nature Didn't stop her From rebelling Against the government She had married Pedro González A neighbor In Ojo de Agua When only 16 By the time Minerva And María Teresa Began to plot Against the regime Patria had three children Even so When the time came She joined their movement To overthrow Trujillo Se veía Como ya casada De muchos años Con nosotros Que estábamos pequeños Como que no estaba en eso Pero ella apoyaba en todo Y servía de mensajera De llevar el mensaje Porque andaba Como que pasaba Como te digo Desapercibida Pero ella formaba parte También de todo Ese gran complot ¿No? By a strange Twist of fate Minerva's Distinctive personality And beauty Soon caught the attention Of the man She most hated In the world The dictator Met her at a party Thrown for the local elite He was so drawn to her He organized Another party A few months later Con padre Pedro Juan Baila el jaleo Con padre Pedro Juan Que está sabroso Aquella niña De los ojos negros Que tiene el cuerpo flexible Bailala Cuando llegamos allá Era Diquembilla Borinca Un palacete Que tenía el crujillo ahí A mí me comenzó A dar a mala espina Cuando a nosotros entrar Ya habían entrado mucho Y nos dijeron Don Manuel Moya Alonso Dijo Este es el puente de ustedes No fue que te mandaron Invitar para la fiesta Es que tenían que ir a la fiesta Porque si no va Se puede entender mal Y entender mal En aquella época Significaba que podías Hasta perder la vida Baile Baile bonito Baile Baile Apalmichao Baile Medio de brinquito Baile Compadre Juan Baile No baile así Baile Al poco rato Al poco rato Vemos que todo el mundo se para ¿Y qué pasa? Ah, que llegó el jefe Lo vimos así que cruzó Inmediatamente nosotros empezamos a preocupar Ya se nos ahogó la fiesta Era gloriosa Vive mi país En toda forma el pueblo se siente feliz A la media hora o la hora De estar nosotros ahí tocando la música Fue Manuel Moya Alonso A invitar a Minerva a bailar Minerva dijo Yo no voy a bailar Es que no me siento bien Trato todo lo más posible Por excusarse y no bailar Pero tanto insistió Que ella consideró Que tampoco se podía hacer Un decente Pues vamos a bailar Se va a bailar como en el Moya Baila una pieza Entonces inmediatamente Él se la pasa al jefe Y coge la pareja Que el jefe llevaba Para bailar According to the Mirabal family During that dance Minerva first rebelled Against Trujillo And his regime Él le preguntó a ella Y no le interesa No le gusta la política Él dijo No, no me interesa No me gusta la política Entonces le dice él Pues yo voy a mandar Esa palabra recuerdo Mis súbditos A que la conquisten Entonces ella le contestó Y si yo lo conquisto A ellos La versión más socorrida Que la gente más dice Es que Trujillo La invitó a bailar Y que ella En el medio del baile Le dio un bofetón A Trujillo Porque él se propasó Porque él se propasó con ella Mi familia que estaba ahí Dice que eso no es cierto Y yo lo creo En todo caso Si fue un bofetón Fue un bofetón No físico O sea Fue verdad Una bofetada Este De dignidad Hoy disfrutamos Nuestra granditud Brindándole leal sinceridad Para que el gesto De su proceder Viva como una eternidad En esa época Nadie podía irse De una fiesta Antes que Trujillo Pero la tormenta Provide una perfecta Para la familia Para hacer solo eso Under el rostro Y el cubo de la noche Hicieron su escape Se puso rabioso Cuando se dio cuenta Que ellos se habían ido Y mandó Que los persiguieran Que los agarraran Y los devolvieran Pero no lo lograron hacer De Mirabal's departure Was considered By Trujillo An act of defiance The next morning He ordered Enrique Mirabal's arrest También mandaron Buscar a mi mamá Y a mi abuela Y las tuvieron detenidas En un hotel Aquí en la capital Casi durante dos meses Dicen la gente Que Trujillo No le perdonó Ese desplante Pero Porque era un hombre Orgulloso Todas las mujeres Que se antojaba La conseguía La conquistaba Although Enrique Mirabal Would eventually Be released His health Was permanently Impaired The event Also cut short Minerva's dream Of going to law school Her parents Were so terrified She would get involved In politics At the university They refused To let her register Six years later Minerva's parents Finally relented And allowed her To register For law school Sadly Her father Would not live To see her Complete her studies Minerva graduated Summa cum laude And it said Her thesis Was the most brilliant Ever written By a Dominican law student But Trujillo Had not forgotten Her injury Her diploma Omitted her honor Status And when she applied For her license To practice law She was turned down In 1955 While still at law school Minerva met Manolo Tavares Her future husband Cuando ella conoció Manolo Realmente se identificaron Mediatamente Él tenía las mismas ideas Entonces se consolidó Una idea Ya Con más raíces Comenzaron ellos A hablar de eso De sus sueños De libertad De la lucha De lo que había que hacer All four sisters Including Dede Opposed The Trujillo regime Patria María Teresa's Husbands Were willing To fight Alongside them But Manolo's Support and commitment Helped strengthen Minerva's resolve And transformed her Into a revolutionary leader After graduating Minerva became convinced That it was important To take action Against the government She and her sisters Began secretly listening To a shortwave radio program Called Radio Rumbo Broadcast from Venezuela The sisters wanted to keep Abreast of events in Cuba Where an insurgent movement Led by Fidel Castro Against Cuban dictator Fulgencio Batista Seemed to be gaining ground Trujillo's secret police Called CIM Was well organized And reached into every corner Of the country Including people's homes Where domestics Were often paid informants Se montaron En unos carritos Muy especiales Que eran los cepillos Volkswagen Alemanos Ya la gente Lo identificaba Y había un terror Solamente el ruido De un Volkswagen Ya creaba terror Llegó a ser aterrador Y ese son Pa, 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 pa Constantemente ahí Y era muy leal paso Despacito Y cuando rodaba Era sumamente despacio Despacio, despacio The SIM cars Were equipped With special antennas To intercept radio signals They were also used To raid homes And carry people away In the middle of the night Asi funcionaba El servicio De inteligencia militar Y naturalmente Cualquiera que cayera En manos de ellos Iba a parar Al centro de tortura Que eran las 40 O al 9 Que era Operado Por la aviación militar Por RANF Oíamos los gritos Desde la casita Donde no tenían Y los quejidos Te sacaban las uñas Te golpeaban Los genitales Te desnudaban En las cárceles Para humillarte La silla eléctrica Era Yo no sé si era Un jazzy Que tenía una serie De conexiones eléctricas Que se le aplicaban En distintas partes Del cuerpo Entonces cuando Se le daba corriente Pues la persona Recibía las descargas Nos metían en un coliseo Donde con alambre eléctrico Y los miembros de toros Nos daban pela Que a veces Nos daban 30 y 40 latigazos Y nos dejaban Totalmente heridos El futuro comienza hoy By the late 1950s Most Dominicans Secretly opposed Trujillo Including many Who had brought him To power 30 years earlier Still No one dared Voice opposition Then in January of 1959 Radio Rumbo announced That Fidel Castro Had successfully overthrown Fulgencio Batista Inspired by Castro's victory Minerva and her sisters Called together A group of dissidents And pledged to fight To bring down Trujillo's regime Minerva es la que plantea Y dice Que si fue posible en Cuba Eh Porque aquí También no era posible Es más Planteó que era Una vergüenza Para los dominicanos Haber Permitido que un tirano Eh Del calibre de Trujillo Eh Permaneciera por 30 años ¿No? Y Prácticamente En esa reunión Ella fue El motor De que A partir de ese momento Se formara O se organizara Un movimiento De resistencia interna As the movement Began to attract New converts The Mirabals Kept a low profile During the day They continued To go about Their daily lives Cooking meals For their husbands And children Tending to their gardens Sewing clothes And going to social gatherings By night They became revolutionaries Everyone in the family Including Patria's Teenage children Began making bombs And carrying coded letters To different members Of the movement Yo tenía 15 años Cuando en esa época Hacíamos actividad de noche Que tomábamos Los explosivos Los tiros Que se usaban en Navidad Se le quitaba la mecha Y entonces lo entrábamos En un envase de polvo Y se sacudían Para sacar la pólvora Bueno, yo estaba muy pequeña Pero, pero recuerdo Porque eso marca mucho Conservo la sensación Del miedo Del terror Eso de De tú Andar en puntillas De que se apagaran Las luces Y esa Cosa de hablar Calladito Todo el mundo Con miedo De que Cualquier cosa Que se dijera La podían escuchar Los pasos Caminando Afuera Meanwhile A movement To overthrow Trujillo With gaining ground Outside the country In June of 1959 A group of Dominican Dissidents Supported by Cuba Launched an invasion Pueblo Dominicano La hora de la liberación Ha llegado Un 14 de junio Domingo A las 6 de la tarde Aterrizó en Constanza El despertar Democrático De América Después de haber Barrido Con las tiranías De Perón De Pere Jiménez De Fulgencio Batista Un Curtis De Cesey Con 50 y pico De Revolucionario De Expedicionario El ejército De liberación Dominicana Pelea ya Y dispuesto Está a destruir Para siempre El yugo De la opresión Y la barbarie Patrujillo Secret police Had infiltrated The group And was ready For them The rebels Were ambushed And all Were tortured And killed In spite Of this apparent Defeat The invasion Sparked Greater resistance Inside the country El triunfo De Castro Creó Una situación Nueva En la América Latina Y eso Produjo El levantamiento De los jóvenes Del 14 de junio Que la mayoría Eran jóvenes Hijos De colaboradores De Trujillo Además De los más Altos niveles Sociales Del país Dijo No te das cuenta Que son mis Aijados Y los hijos De mis amigos Los que están Compirando Contra mí O sea Se había perdido Control Trujillo Began to fear Everyone around him His paranoia Extended To other governments Whom he suspected Of plotting To overthrow him In june Of 1960 He organized An assassination Attempt Against Venezuelan President Rómulo Betancur The attempt Failed And the plot Was revealed To an astonished World El atentado Contra Betancur Horrorizó A la opinión Pública Internacional Y yo digo Que ese fue El principio Del fin De la tiranía De Trujillo However Betancur's Assassination Attempt Was still Months away When the group Of conspirators Led by Minerva Gathered At Patria's House To give Their movement A name In honor Of those Killed During The invasion They called It the 14th Of June Movement La intención No era Desarrollar Una campaña Terrorista Sino Sencillamente Que se tuviera Conciencia De que había De que existía Una oposición A ese régimen En la República Dominicana Y de paso De esa manera Motivar A los que Todavía Permanecían Rezagados O indecisos The secret movement Was discovered Within weeks Of its founding Padria's home Was burned to the ground By Trujillo's Secret police Minerva And Maria Teresa Were arrested By the CIM And taken To La Cuarenta The infamous prison To be questioned It's not clear Why the Mirabals Weren't physically Tortured Many believe International pressure Already mounting Against Trujillo Played an important Part Their torture Became seeing And hearing Their prison mates Suffering Los muchachos Estaban al frente Y oíamos los gritos Cuando los torturaban Y lo que le hacían Ya sabíamos O sea que Sabíamos Que Lo que ellos Estaban pasando Comíamos poco Y dormíamos muy poco Shortly after Their arrest The women Were transferred To another jail La Victoria They had been Using a codename For their secret Operations The Butterflies In prison The name Took on new meaning As the women Became a source Of strength And inspiration For other prisoners Cantábamos mucho Cantábamos Eso les molestaba A ellos Porque decían Que mujeres presas No debían cantar Mi hermano Mi hermano dice Que a veces Cuando ellos Estaban más decaídos A ellas Le tocaban Y le decían Levanten el ánimo Vamos a triunfar La tiranía va a caer Y nosotros vamos a sobrevivir Y este país va a ser libre O sea que ellas O sea que ellas Le daban ánimo A los hombres Aún a los expedicionarios Que tenían mucha experiencia Y que tenían ya Una formación Ellas eran mucho más fuertes La gente no está acostumbrada A ver las mujeres En la misma lucha Que los hombres Y cuando una mujer Demuestra ese valor Entonces Para ellos Tiene tres veces el valor Que si es un hombre Patria Was soon set free But Minerva And María Teresa Were released And then imprisoned Repeatedly In the following months Their final release Came in August of 1960 International pressure Against Trujillo Had been mounting The Organization Of American States Called an emergency meeting In San José Costa Rica They had looked Into the assassination Attempt On Venezuelan President Romulo Betancur And had concluded That Trujillo Had almost certainly Masterminded it As a result All OAS members Except Mexico Invoked severe economic sanctions Against the Dominican Republic The Catholic Church Had for years Kept silent About the abuses Committed by the Trujillo regime With foreign embassies In Santo Domingo Overflowing With political refugees It decided To break its silence In August of 1960 The bishops Of the Dominican Republic Ordered parish priests All over the country To read a pastoral letter Condemning the regime The pastor letter Was earth shaking Because Trujillo And the Catholic Church Had been cooperating For a long time And in fact I asked my main contact I said How is it that the church Can justify this collaboration With Trujillo He said Well He said I think his crimes Kept growing So that they It got where Their church Couldn't take it anymore And they turned against him The U.S. A long time Trujillo ally Decided that he'd become An embarrassment More importantly Castro's victory In Havana Forced the U.S. To reconsider Trujillo's value As a safeguard Against communism The prime concern In the U.S. Government Was That If something Happened to Trujillo We did not want A Castro oriented Government To take over So there was A lot of pressure On the U.S. Government To do something About Trujillo With the world Focused on the Dominican Republic Trujillo had to Exercise caution At least For a time Minerva and Maria Teresa's Husbands Manolo and Leandro Had been imprisoned At the same time They were And were being held In Santo Domingo One day With no warning The men Were suddenly Transferred To another prison In Puerto Plata A city Hundreds of miles Away Across the mountains Soon after The sisters Began making The long trip From their home In Salcedo To Puerto Plata To visit Their husbands Even though Patria's husband Pedro Had been set free She decided To go along For moral support Their mother Tia Was worried She had heard Rumors That the Trujillo Regime Was plotting Something Against her daughters The women Had had a hard time Finding a driver For this trip Rufino de la Cruz A family friend Bravely offered His services Even though He was also worried About a plot Against the Mirabals Mucha gente Le decía A ellas Que mira No sigan Anda todo este rumor Ya Trujillo Ha dicho En varios sitios Mi único problema En este país Es Minerva Mirabal Y la iglesia Y eso era Como una especie De condena De muerte Verdad Trujillo's henchmen Understood Their boss Wanted the women Assassinated But not openly Making the sisters Travel the long Winding mountain Road from Salcedo Where they lived To Puerto Plata Where their husbands Were imprisoned Was the perfect Excuse for an accident ¿Para qué Lo trajeron A Puerto Plata Si no era Una maldad Macabra De Trujillo Para asesinar A ellos O a ellos Era imposible En un régimen Como el de Trujillo Que eso ocurriera Sin la voluntad O sin la decisión De él En spite Of all the warnings The sisters And especially Minerva Were not at all Worried Minerva Tenía la idea De que No era posible Que con una situación Internacional Tan grave Como tenía Trujillo Que había sido Sacado De la familia Latinoamericana Por la organización De Estados Americanos En aquella conferencia De San José Convención de San José De Costa Rica Es decir No es posible Que nos ponga La mano En Puerto Plata Other revolutionaries Had been giving The sisters support Offering them A resting place Before visiting The prison Cuando ellas llegaban Ya muy optimistas Se ponían cómodas Pues se preparaban Almozaban Y se arreglaban Muy bien Para ir a visitar Sus esposas Siempre me decían No, no Hay que ponernos bien Buenamonza Para llevar Un poco De alegría A los muchachos The husbands Had heard the rumors About Trujillo's plot When the women Arrived at the jail They talked About their fears Entonces nosotros Le dijimos Tanto Manolo Y yo Le dijimos De todas maneras Ustedes no regresan Más Ustedes tienen que ir A Salcedo Coger lo mínimo Necesario Traer alquilar Una casa Y de la comida Que ustedes hagan Nosotros vamos A comer también Leandro recalls That both Minerva And María Teresa Tried to reassure Them Saying Trujillo Would never dare To kill women El tiempo se acabó However When the visit Was rudely cut short By a prison guard The men Became more Deeply worried Ya había una orden Irrevocable De que fuera Quien fuera Ese día Ellos tenían Que asesinarla The sisters Set off her home After saying Goodbye To Don Chujo Nosotros fuimos Los últimos Que la vimos Convirtiendo A few miles From the city Five men Were waiting In ambush La estaban esperando En un lugar Que se llama Marapicá Donde hay un puente Y una curva Ellos estaban Detrás del puente Detrás de la curva Ahí estaban los evijos Ahí la interceptaron Tengo órdenes Tengo órdenes El coronel Para que me sigan ¿Cómo? ¿Pero por qué? Llegó un camión Del seguro social Para, 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 para Por favor Digan a nuestra familia Que los calientes Van a matar Por favor Dígaselo Entonces uno de los evijos Fue lo amenazó Para que siguiera Y lo amenazó Diciéndole Que cuidado Si decía algo Sobre lo que vio Que yo no me explico Cómo no mataron A esa gente Porque ellos no dejaban Rastro de ninguno The last thing The truck driver Saw before pulling Away Was the image Of the murderers Dragging the women Toward their car And when they reached A sugar cane field They stopped Aut sao O da O fa O da O fa O fa O fa ¡No! 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 Luego, la entraron en el mismo vehículo, en LG, y la llevaron dos o tres kilómetros después de la cumbre donde está el cuartel. ¡Ale! 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 La llevaron ya en la noche, ya desbarrancaron por la cumbre, la loma esa de la cumbre. Pasé a parecer que fue un accidente automovilístico, que venían de Puerto Plata y que se fueron por ese avión. ¡Ale! 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 Cuando se oyó el ruido de que se clonó el vehículo, se derrumbe, mi papá me decía, Antonio, Antonio, corre. Bajamos por la mañanita, ya la tienen en la carretera, ya la habían sacado, la tenían así, toda en fila. La caña de sangre bajaba. Estaba como llovinando, y estaba lluvioso, y bajaba el agua con la sangre. Ahí comenzamos a rezarle. Mi prima, cuando terminamos, la peinó. That evening, Tonó, the children's nanny, had a premonition. Yo ese día sentí como que alguien me apretó la mano y me dijo, mi hijo, mi hijo. Yo dije que era patria, porque mi nero también me había encargado el de ella antes de ella morir. Y ella me decía que siempre que tenía confianza en mí, pero si a ella le pasaba algo, y como yo vivía con su mamá y el niño siempre estaba allá. El siguiente día, Tonó's premonition proved to be sadly true. Mi mamá no esperó la explicación ni ver nada para saber que ya la habían asesinado. Cuando vinimos aquí, mi madre estaba desesperada. Y Tonó, y los niños, chiquitos, llorando. Mi nuca estaba aquí, estaba llorando. Como a las 10 de la mañana vino la razón. Ya ellas estaban en Santiago, la tenían en un hospital. Allá tirada en un cuadro, en cuero, en un tiraísmo, en un tiraísmo. Yo estaba precisamente de servicio allá. Nosotros la sacamos y la entramos. Y allá fue cuando se procedió entonces a limpiar y entonces ponerle... Y meterle su caja a cada cuadro, entonces llevarla para Ojos de Agua. Y meterle su caja a cada cuadro. La historia oficial era que la muerte había sido un accidente, pero nadie se creó en el océano. Hubo un silencio y todo el mundo miró. Nadie iba a creer en el accidente. Nadie creyó en ese cuento. Ahí sabían cómo era, cómo se hacían las cosas. Esos crímenes, y querían dar siempre visos de accidente. Algo para despistar la opinión de la gente. Pero nadie creía en nada de eso. Todo el mundo dijo, eso lo mató todo el mundo. Trujillo es un plan. Years later, at the trial after Trujillo's death, it was revealed the women had been beaten and then strangled. The family was devastated. Not only were the three sisters dead, but six small children had lost their mothers. The husbands had been transferred suddenly to Santo Domingo, to La Cuarenta jail, where Pedro had been re-imprisoned. There, a prison guard handed them a newspaper. At first, the men didn't believe the story. Only after Trujillo's death, when they were set free and returned home, could they accept that the news was true. Fue terrible. Quizás de la cosa más terrible que uno ha vivido. Nada de lo que había pasado es igual a eso. ... Tomirebal's death was a catalyst for action. Al ser las tres juntas, muchachas de muy buena familia, ricas, con una preparación académica, que ya había trascendido su lucha hacia todo el país, y al matar a las tres juntas, eso indignó a este país. El asesinato de la hermana Mirabal determina que un grupo conspirador que estaba ya en gestación, dijeron, ya, no se puede más. Este hombre está matando mujeres también. Six months later, on May 30th, 1961, with his driver behind the wheel and en route to visit his latest mistress, Trujillo's car was ambushed, and the dictator assassinated. Some of his assailants were from his inner circle, and had helped to bring him to power 30 years earlier. Muchos de los guardadores de Trujillo que participaron en la muerte de Trujillo, también habían sido tocado por Trujillo, en familiares de ellos. The assailants had little hope of escape. The Sim quickly tracked them down. All but two were found, tortured, and killed. The next years would be turbulent for the Dominican Republic. The Mirabal sisters' dream of a peaceful and free country, took time to become a reality. The Mirabal sisters' dream of a peaceful and free country, took time to become a reality. Today, the Dominican Republic is a democracy. Dominican children visit the Mirabal family home, which has been made a national museum, and they read about the sisters in school. I don't have fought for my people, and sometimes when someone asks me why you are in it, remembering that, then I tell them, but the sacrifice of them was big, because they gave their life. And what is it for me? To talk about that, they are alive, they are there, I will disappear within a while, but they will not, they will continue. In honor of the Mirabals, the United Nations designated the day of their death, November 25th, as the Day of Nonviolence Against Women. The Mariposas The Mariposas The Mariposas moviendo ya sus alitas para volar a sus amores sin imaginarse que volarían al cielo ah, 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 ah ah, ah ah, ah Minerva A la prensa de María Teresa Se pusieron sus zapatos Prepararon sus carteras En donde guardaban íntimos secretos Allí dentro estaban Los retratos de sus niños El rosarito de patria Y un pañuelito bordado Regalo de su mamá